Veremos cuánto le dice a Bala el cuarto para que levante el tablero lumínico señalando el tiempo recuperado. Farre cabecea con mayúscula imprecisión. A Correro Ortiz de zurda le pega groseramente. La pelota picará y escapará por el costado. ¿Cuánto de agregado mañana tendremos? Uno más hasta los 46. Exactamente. Si no me falla la calculadora. Bien, bien, Mariano. Siempre fue uno matemático. Se ve que los años a usted los pones más duchos. Lateral de Pierre para Carranza. Hay necesidad de tirársela tan llovida a Carranza que mide metro y medio. Centurión se la regaló a Farre. Farre la soltó para Quiroga. Quiroga tiene ganas de sacudirle. Quiroga le va a pegar. De zurda tiró. Dios rebote. Zapata. Carranza. Gol. 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 De Belgrano Carranza. Gol. 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 De Belgrano Carranza. 45 minutos del primer tiempo. Esta fiesta es mucho mejor porque es la fiesta de los pobres. Nadie entenderá lo que es Belgrano para el pueblo. Adivina tus deseos, alivia mis dolores, apaga la sed, consuela desgracias. Dios es bueno. Dios es bueno. Nos puso a Belgrano para que conservemos vivo nuestro sentimiento. Te alentaría hasta que se nos pegara la piel, pirata. Te lo juro. Te lo juro. Gana el Barri 1 a 0 por el nombre de Carranza. Pero también por la decisión de Quiroga que se tuvo fe, que tiró, que le abrió las manos al pibe número 12 de Racing. Y allí estaba Carranza con un poco de suspenso para convertir un gol cuando más duele. Cuando se van todos a los vestuarios. Se termina el primer tiempo.